El segundo premio lo ganó la Escuela 27, los cuales fueron Marcelo Cabrera, Jerónimo Casa y Alejandro Gómez. Alejo, perdón, sí, Gómez. El segundo premio también fue para la Escuela 27, Kevin Beltrán, Benjamín Esteche y Gabriel Pontacuarto. El tercer premio fue para la Escuela Número 2 por Nicole Lamarque, Melisa Erlín y Guadalupe Suárez. Y la mención especial de la inundación fue por la Escuela Número 6, Estefany Pérez, Lara Opedizano y Sofía Elizondo. Un aplauso para ella. Vamos a llamar a los chicos que pasen, que les vamos a entregar un certificado y el premio. Primero la Escuela Número 27, que es la ganadora, a Marcelo Cabrera, Jerónimo Casa y a Alejo Gómez. Le va a ser entrega Elizabeth. A la directora de la Escuela, también. Y el de Alejo, que no está. Y el de Alejo, que... Ah, no sé quién falta. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. La Escuela Número 27, a Kevin Beltrán, a Benjamín Esteche y a Gabriel Pontacuarto. Y bueno, la directora, nuevamente, felicitaciones, se ve que deben haber trabajado muy bien. Sí, porque... A la profe, a la profe, entonces, Carolina. Para la Escuela Número 2, Nicole Lamarque, Melissa Erlín y Guadalupe Suárez. Y la directora... Y la directora... Y bueno... Y le entregamos el diplomata de la escuela... A la Escuela. Muchísimas gracias. Y el de Alejo... Y el de Alejo... Felicidades para ella... Y el reconocimiento para la escuela. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.